Amigos, bienvenidos a Laboratorio del Zar, donde sigo yo desmenuzando lo que pasó con Manny Pacquiao. Les decía yo que en ocasiones nosotros los periodistas generamos por algunos momentos conversaciones y esas conversaciones de repente los mismos boxeadores se encargan de destruirlas. Lo digo por lo siguiente, en plena transmisión yo protesté muchísimo el dolor que sentía por ver que al boxeo le estaban haciendo daño a los jueces, como ha sido en los últimos años. El asunto es que a final de cuentas Manny Pacquiao termina por desaparecer del estadio sin dar una declaración, llega a Filipinas y la primera declaración que dice estoy de acuerdo con la decisión de los jueces, la respeto. Y en ese momento acaba con todas las facciones que pudieran de alguna u otra forma apoyarlo por la injusticia que sufrió enfrentando a Jeff Horn. Pero de repente intervienen los factores políticos que son interesantísimos. La misma junta que ordina el asunto del deporte alrededor de Manny Pacquiao en Sarangani, en el Senado, le pide a Manny Pacquiao que sí genere una protesta directa con la Organización Mundial de Boxeo para determinar qué pasó en el combate ante la injusticia que él vivió. De tal manera que Manny Pacquiao dice quiero rescatar al mundo del boxeo, no quiero que este deporte muera porque es el deporte que me ha hecho a mí, pero de la misma manera sí necesito tener una respuesta por parte de la Organización Mundial de Boxeo después de lo que sucedió. Es claro que Mark Nelson, el referee, no actúa como debe actuar un hombre que tiene que cuidar la salud del boxeador, las lesiones que son generadas por los cabezazos de Jeff Horn y también por los codos. De la misma manera empieza de alguna u otra forma a hacer una defensa o un tranza a Manny Pacquiao de lo que es el boxeo y hay una contestación y hay una respuesta por parte de la Organización Mundial de Boxeo que dice y determina. Nosotros no podemos reversar las decisiones ya determinadas a una pelea, lo cual me parece que es atinado. Es decir, si no vamos a hacer qué, a quitarle el triunfo a Márquez, a quitárselo a quién, a Marco Antonio Barrera, eso generaría una situación verdaderamente enredada y de locura dentro del mundo del boxeo. Ante eso sí determina que analizará la situación, pero sabe que no pueden determinar un cambio de resultado porque esto tendría que ver incluso con una revisión mucho más eficaz que implicaría encontrar y descubrir que hubo un agravio, que hubo criminalidad, que hubo falsedad o que en determinado momento se hubiera pagado para un resultado así y esto tendría que ver justamente con jueces o con los referidos. Hasta el momento la OMB dice no puedo hacerlo porque evidentemente no hay pruebas. Queda claro que es un desatino y una muy mala decisión. Valesca Roldán, la juez que dio el 117 en el 111, es la que más señalamientos se ha llevado hasta el momento. Queda claro entonces que Manny Pacquiao tiene una burbuja y una situación complicada. Sabe perfectamente que no puede irse del boxeo con un camino marcado como este, con una derrota ante Horn que en lo personal, insisto, no perdió. Del otro lado aparece Bob Arum, el promotor y dice perfectamente claro, no señores, una pelea muy cerrada pudo irse para cualquier lado. De repente también los promotores hacen grandes las fiestas y me imagino que Bob Arum está pensando sin duda alguna en que Manny Pacquiao no se vaya del boxeo hasta tener la revancha que él quiere justamente marcada ya para los meses de septiembre o incluso para diciembre, es lo que han visto hasta el momento. Y también me queda claro que los organismos empiezan a arrebatarse entre ellos. Ya también hubo una voz por parte del Consejo Mundial de Boxeo de su presidente que determina que Manny Pacquiao sugerentemente tendría que empezar a ver el camino del retiro. Si no está cerca de ser algo muy claro y muy marcado para Manny Pacquiao, me parece que el Pac-Man del boxeo sí está un 20% menos de los últimos combates y eso tiene que ver realmente si Manny Pacquiao se preparó al 100% para este combate. Cuando se iba a la esquina a defenderse con los brazos cerrados, es que Manny Pacquiao se le había acabado del gas. Es que Manny Pacquiao ya no tenía la capacidad de reacción para sacar una gran condicionante de ejecutar sus mejores movimientos. Episodio número 9, el mejor de Manny Pacquiao, una reacción importante, pero no le alcanza para vencer a Jeff Horn, que Jeff Horn estaba completamente agotado. El asunto es que en el décimo ya no regresó con ese mismo ritmo. Señores, el Manny Pacquiao que queremos ver empieza a desaparecer un poquito y él sabe, el Pac-Man, que si no empieza a defenderse pronto, muy pronto, podría ver el adiós, el boxeo.